alrededor de 12 millones de veces de la película clandestino donde ellos recreando las acciones que hicieron cuando la lucha contra batista los jóvenes universitarios y demás y demás bueno pues aprovechaban cada una de las oportunidades para manifestar su descontento esta escena de la película clandestino que recrea aquella época bueno pues así lo demuestra ahora los que nos adoctrinaron con este tipo de películas los que nos adoctrinaron para creer en un sistema completamente fallido ahora se ofenden porque nosotros utilizamos eso mismo que es que ellos nos enseñaron contra ellos según la prensa cubana lo que sucedió en el estadio fue una cosa que no que rompe todos los patrones que rompe todo que ataca todo que despreciar todo son indisciplinas que son terribles que no se deben hacer y que por lo tanto ellos estaban en todo el derecho de retirarse pero bueno no se retiraron porque como no tienen moral ni vergüenza ni amor ni siquiera al deporte se quedaron ahí con tal de ver si ganaban algún otro dólar más nosotros ganamos todo el juego la propaganda la política el mensaje enviado lo ganamos todo y ustedes lo perdieron todo 14 a 0 bueno en el juego lo dejaron hacer dos carreras porque además le digo hay dentro de cuba cositas sucediendo ahora mismo te acuerdas el otro día la universidad amaneció pintada la universidad la facultad de física amaneció con carteles el día después del juego de pelotas recuerda estas imágenes ya esta facultad fue pintada verdad pintaron muy rápido con una pintura amarilla que encontraron y taparon los carteles muy bien bueno pues ayer amaneció a la noche esta mañana amanecieron nuevos carteles o ayer ayer amanecieron nuevos carteles cerca del estadio universitario carteles de no al pcc estos fueron los carteles pintados en una pared al fondo o al costado del estadio universitario el estadio universitario es bueno es un lugar en un hueco así profundo que eso hay abajo eso está en desuso mira bueno como está mire los basureros todo todo está así esto yo creo que lo pintaron por la parte de afuera yo recuerdo cuando yo cortaba por ahí país para infanta que bueno el estadio universitario siempre quedaba siempre estaba cerrado siempre estaba sucio siempre estaba mugriento siempre estaba todo ahora tiene carteles de no al partido comunista estas acciones que dicen las personas que los están haciendo o el grupo que los está haciendo que van a mostrar un mapa cada vez que hagan acciones ponme ahí sandy estas son las acciones que han hecho hasta el momento el grupo se llama el nuevo movimiento estudiantil o algo así jóvenes que el nuevo directorio así se llama este grupo el nuevo directorio y ha hecho un statement que es este que usted puede ver en el que bueno reconocen las acciones de la facultad de física las paredes pintadas y demás y demás y demás y también me imagino que ahora asuman este también que publicaron en sus propias en sus propias redes así que están pasando cosas y es muy bueno que estén pasando acciones dentro de la universidad de la habana porque si este el nuevo directorio significa que son los nuevos jóvenes revolucionarios revolucionarios no lo que ellos conocen no con el sino el significado que ellos le han dado los nuevos jóvenes que quieren hacer una revolución contra la revolución comunista entonces me parece fantástico hay que observar porque ya tú sabes salió archipiélago que también venía que venía pisando fuerte pisando fuerte y después se diluyeron en el agua de azúcar entonces no podemos poner toda la esperanza no podemos confiar ciegamente pero así agradecen todas las acciones y todas las manifestaciones de libertad que salgan dentro de la isla y si salen desde dentro de la universidad donde han tratado de adoctrinar a todos y cada uno de los jóvenes diciéndoles que la universidad es solamente para los revolucionarios bueno pues a mí me parece fantástico que haya dentro de los revolucionarios los nuevos revolucionarios que quieran libertad y democracia así que veremos qué pasa veremos qué pasa con esto porque hay cosas y yo estoy seguro que lo que sucedió en el estadio yo estoy seguro que lo que la gente vio desde cuba los motiva les dan ganas de hacer les dan ganas de decir o usted cree que esos carteles que aparecieron la noche después del juego de pelota eso no fue motivado por ver carteles en la televisión gente que puede estar bañándose en una piscina prefiere estar pagando en un estadio para entrar para mandarles un mensaje a ese pueblo todo esto está directamente relacionado así que mientras el pueblo cubano tome el mensaje lo haga suyo y lo lleve hacia la libertad y hacia la calle pues bienvenido sea la prensa escribió la agencia router escribió sobre lo que había sucedido en el estadio también y en este artículo que publica rauders pues reconocen reconocen políticos comisionados que le dan testimonios a los periodistas que si la dictadura cubana hizo gestiones presionó exigió que se tomara medida para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió en el estadio quiere decir que el estadio de los marlins unilateralmente aceptó las exigencias de la dictadura para censurar la libertad de expresión de los cubanos libres que iban a asistir al juego aquí hay una prueba no lo dice otahola que es un desinformador un chismoso malo rencoroso anti todo no no lo dice otahola no lo dice el bramontono 45a lo dice la agencia de noticias raud confirma que si hubo negociaciones y que si hubo presión por parte de la dictadura para limitar nuestros derechos en eeuu ahora lo indignante de esta noticia es que los marlins se hayan prestado para ello y y y y y y y